Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oieras Y toda mi amargura Se ahogo dentro de mí Me duele hasta la vida Pensar que me olvidas es Saber que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo si es Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Tienes unido a mi existencia